El Ministerio de Industrias y Productividad presentó una plataforma de servicios integrales para apoyar y fortalecer los procesos de las pequeñas y medianas industrias artesanales y de emprendimiento. El espacio brindará atención personalizada a los distintos usuarios de la institución en asesoría legal, tributaria y financiera. La cobertura será en la provincia de Guaya, Santa Elena, Galápagos y Los Ríos, correspondientes a la coordinación zonal 5 del Ministerio. 8 de la mañana, 11 minutos.